En calle Perito Moreno, 831 aproximadamente, se procede a la demora de un joven de 25 años de edad. Este suceso comienza con una alerta al comando radioeléctrico de policía de una femenina vecina al lugar que advierte a policía de que había observado a una persona ingresar al domicilio que les indiqué. Al arriba del personal policial efectivamente son avisados en el lugar nuevamente por la persona que había llamado. Se verifica el domicilio y en la cocina se encuentra a este sujeto de 25 años, el que es demorado, y trasladado a la sede policial de comisaría 14. Allí se constata también el daño en la puerta de acceso a la vivienda. La propietaria del lugar, en ese momento estaba ausente del domicilio, había salido a visitar o a ver a su padre por razones de salud, se entera de la situación porque el padre viene enfrente cuando ve los móviles policiales, verifica su vivienda y no constata el daño de la sustracción de elementos, el daño de la puerta. Esta persona fue detenida, luego de los trámites de rigor, en el día de ayer, recuperó su libertad. ¿Mayor de edad? Es una persona mayor de edad de 25 años. Y anoche, 23.20 aproximadamente, somos anoticiados de un presunto suicidio. Esto habría ocurrido acá en calle Alem, al 4.27 aproximadamente, donde un joven da aviso a la policía de que al llegar a su vivienda había encontrado a su madre colgada, digamos. Y se había evitado la vida. Bueno, esto sería un problema de salud, aparentemente, es un hecho que se está investigando. En el lugar no había indicio de participación de terceras personas en la determinación que habría adoptado esta señora de 59 años de edad. Es un hecho que está interviniendo la fiscalía. El cuerpo ya fue entregado a los familiares, para su velatoria de inhumación. Es una persona de acá, de la ciudad de Cotrano. Y sobre unos allanamientos que se realizaron el lunes a la tarde, en calle Belgrano, al 200, por un supuesto abuso a un menor, que se realizó en Plotier y acá también se hicieron unos allanamientos. Sí, se solicitó una colaboración para realizar una diligencia de allanamiento en la ciudad de Plotier y otro acá en calle Belgrano, como usted dice, era para buscar algunos teléfonos, elementos electrónicos relacionados a un presunto abuso hecho que está investigando la fiscalía de acá, de la ciudad de Cotrano. Habrían dado resultados positivos ambos allanamientos, por lo que se me hizo conocer. Pero la causa en sí no la tiene policía, sino la tiene fiscalía. Y sobre otro allanamiento en calle 25 de Mayo y Rivadavia, por el supuesto abuso de arma que hubo ahí en Rivadavia, en 1200. Sí, también son allanamientos que se hicieron en el transcurso del día de ayer, si no recuerdo. También ahí se secuestró únicamente un plomo, por lo que tengo entendido, pero no se demoró a ninguna persona ni se secuestraron otros elementos de interés para la causa. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.